Bienvenidos a un nuevo programa CENCICO INFORMA. En esta edición les contaremos que mediante resolución suprema, el doctor Rudecindo Vega es el nuevo presidente ejecutivo del CENCICO. Además, les detallaremos la ceremonia cívica que se realizó en la zonal de Chiclayo y también sobre la inauguración del campeonato institucional en la sede central del CENCICO. Con todo esto, empecemos el programa. El CENCICO le da la bienvenida al nuevo presidente ejecutivo, el doctor Rudecindo Vega. Conozcamos más de él en la siguiente nota. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento designó a Rudecindo Vega Carreazo como presidente ejecutivo del directorio del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, mediante la resolución suprema número 015-2017, Vivienda, publicado en el Diario Oficial El Peruano. El gobierno le dio las gracias por los servicios prestados a Daniel Juan Arteaga Contreras, quien renunció a ese cargo hace unos días. Rudecindo Vega se desempeñó hasta el sábado 30 de septiembre del 2017 como presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Cedapal. El CENCICO Chiclayo realizó la ceremonia de izamiento y desfile militar en su ciudad, donde instituciones públicas y privadas también participaron. El pasado 1 de octubre se realizó el izamiento y desfile militar en la ciudad de Chiclayo, evento tradicional donde cientos de personas asistieron. Chiclayo rindió homenaje a sus diferentes instituciones públicas y privadas, donde CENCICO participó con el desfile del alumnado, docentes y personal administrativo de la institución. Estuvieron presentes el congresista de la República, Jorge del Castillo, y demás representantes de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta oportunidad, el izamiento de bandera estuvo a cargo de nuestro gerente zonal de Chiclayo, el arquitecto Heber García Ramírez, por celebrar el aniversario institucional. El CENCICO participó en una feria vocacional realizado por el Colegio San Pedro Santísima Trinidad de Lurín, en donde se orientó a más de 3.000 alumnos. El Colegio San Pedro Santísima Trinidad de Lurín realizó el día jueves 5 de octubre una feria vocacional, donde universidades e institutos estuvieron orientando a alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, entre ellos el CENCICO, promocionando a más de 3.000 alumnos sus seis carreras técnicas y el examen de admisión 2018-1, que se realizará en febrero. Se dio inicio al campeonato institucional conmemorando el 41 aniversario del CENCICO en su sede central y fue inaugurado por sus autoridades. El día viernes 6 se realizó la inauguración del campeonato institucional en la sede de San Borja, con la presencia del presidente ejecutivo del CENCICO, el doctor Ruedesindo Vega, el gerente general Nicanor Bulbarte, entre otras autoridades. Y hoy tener esta cancha tan linda, tan bonita, lo que demuestra es que hay un esfuerzo institucional por mejorar las cosas, pero lo vamos a hacer con participación de los trabajadores y con participación de los estudiantes. Lo vamos a hacer de manera conjunta. Pero ahora disfruten su campeonato deportivo y iniciamos el disfrute también de los 41 aniversarios del CENCICO. Muchas gracias. Los alumnos y colaboradores se hicieron presentes con sus respectivos equipos para luego desfilar en el reciente inaugurado campo deportivo. Hasta aquí llegó esta edición del CENCICO Informa. No olviden seguirnos en www.cencico.tv y en el Facebook como CENCICO Oficial. Nos vemos en el siguiente programa.